La ciudad de Puebla En la capital, las autoridades estatales y federales comenzaron con una intensa movilización para detenerla. Por lo anterior, el gobernador del estado, Antonio Galli Fallada ha dado la orden de comenzar con la búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de los ladrones que ocasionaron esta fuga. Búsqueda oficial de acuerdo con información del Heraldo de México, Tony Galli informó que se revisarán las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, C5, para seguir paso por paso el momento de la fuga de gas y encontrar así el punto exacto en que se ocasionó, ya que afectó a las colonias de Villa Frontera, Central de Abasto, Villa San Gregorio y el camino que dirige Atlantepango. Asimismo, Protección Civil informó que las 2.500 personas que fueron desalojadas no pueden regresar a sus hogares hasta nuevo aviso, ya que continúan resguardando la zona para evitar que ocurra algún incidente mayor. Me informan que ha sido controlada la fuga de gas en la zona de Villa Frontera. Personal de arroba Pemex, arroba SSP guión bajo Puebla, arroba PC guión bajo estatal, arroba Puebla Capital y arroba Puebla continúan trabajando en el lugar. Pido a la población mantener evacuada el área. PIC.twitter.com barra S8XRO 0N, Tony Gally, arroba Tony Gally, september 12, 2018 Finalmente, elementos de bomberos, la policía y personal de Petróleos Mexicanos, Pemex, llegaron a controlar la fuga de gas LP, por lo que, habrá que esperar para conocer cómo evoluciona este caso, ya que desde las 3 de la mañana de este miércoles Colón o reportaron vehículos sospechosos rondando la zona donde supuestamente comenzó. Almohadilla importante, el secretario general del gobierno, arroba Diodoro Carrasco, nos informa acerca de la almohadilla fuga en un ducto de gas al norte de la ciudad de Puebla. PIC.twitter.com barra IULIN7FVNRC, Imagen Televisión Puebla, arroba Imagen Puebla, september 12, 2018 Con información del Heraldo de México, archivo La Neta Noticias y twitter arroba Tony Gally, fotografía ilustrativa tomada de twitter arroba Tony Gally. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments